¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fis tú, hermosa padrón! ¡Fis tú! ¡Fis tú, hermosa! ¡La mascuta también! ¡La mascuta a tu madre! ¡La mascuta! ¡Fis tú, hermosa! ¡Fis tú, hermosa! ¡Fis tú, hermosa! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita 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 eres de gracia, el Señor